¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos! Se llaman 24 y el día de hoy estoy acompañado de mi compañero Steven Play. ¡Bro! ¡Vamos a verlo reaccionar al episodio 12! ¡Pero con esto tanto tiempo! Ya tenemos que hacer una nueva video reacción y cómo no con la ferrería de Mike. ¡Bro! Si este episodio va a estar Willy Perro, pero creo que va a suceder algo muy mal, bro. Y otra cosa, vamos por el episodio 12. Me acuerdo cuando a Willy Perro lo adoptaron en el episodio 6. ¡Me tinca que sí! Y vamos a verlo a Mike en su máximo esplendor de enojamiento. Así que dale una vez, por favor, que ya quiero reaccionar a este episodio 12. ¡Oye, Once! ¿Te das cuenta que cambiaron la intro? ¡Sí, ya está con la del feliz cumpleaños! ¡Bueno sos cachetote! ¡Y Willy Perro! ¡Bueno! ¡¿Eh?! ¡Bueno, así es mi cara cuando me levanto! ¡Buenos días, Mike! ¿Qué hace comiendo en uno de mis tazones? ¡Ay, no! ¡Ha agarrado el soco! ¿Verdad que sí, Willy? ¡Qué perrilito! ¡Pero que si no llega al armario! Ahora sí. Le he puesto una escalera y ahora puedes llegar hasta el armario, abrirlo y agarrar lo que necesite. ¡No me lo puedo creer! ¡Cuando yo llegué a esta casa no me pusiste ninguna escalera! ¡Pues ahora puedes usarla para llegar al grifo y fregar algún plato! ¡Que todo me toca limpiarla! ¡Ah, pues que te ayude el perro ya que está listo! ¡Uy! ¡Se lo digo! ¡Se lo digo! ¡Eh, huesito! ¡Mirá! ¡Vale, ya se va a meter el huesito! ¡Ya lo haga el video! ¡No, no! ¡Igual lo voy a hacer! ¡Pero dónde me dices! ¿Qué te vas buscando, Mike? A ver, contame, Crack. ¿Qué te vas buscando? ¡Ese era su zapato o un juguete! ¡Noli! ¿Has visto mi caja amarilla? ¿Tú qué? ¿Qué tortilla? ¡Mi caja amarilla! ¡La de las cosas para morder! ¡Ah, esa! ¡Te la di a Willy! ¡Ah! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Andamos comediante! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Winny perro! ¿Qué haces con eso? ¡Milín! ¿Qué haces con eso? ¡Oye tú! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Es un cachorro, Mike! ¡Tiene que jugar! ¡Pues déjale que juegue con tus cosas! ¡No te fastidia! ¡Esto no es para perritos! ¡Ey! ¡Felga policía! ¡La putenosa! ¡Ay, la carita! ¿Eh? ¡Willy! ¡Bájale ahí! ¡Que ese es mi sitio! ¡Uy! ¡Se lo dijo! ¡Oh! ¡Que es de noche de películas! ¡Lo ha sido siempre! ¡Venga, Mike! ¡Ponte al otro lado! ¿Qué más te da? ¡Eh! ¡La camisa del cumpleaños, Willy! ¡Pues lo sentaron al otro lado! ¡Venga! ¡Por chistoso! ¡Al otro lado! ¡Mírale! ¡Dices que le rasquen! ¡Ay! ¡Qué tierno! ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy, quieto! ¡Eso demuestra quién manda, Mike! ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Ja! ¡Sí! ¡Esto no quedará así! ¡Uy! ¡Eso me dice que va a tomar algo! ¡Buenos días! ¡Esa vocecita! ¿Pasa otro, Lee? No lo sé. Willy está muy raro. Lleva tu mano en el suelo toda la mañana. A ver si es que algo le ha sentado mal. ¡No, Mike! ¡Qué le has hecho! ¡Eso está muy bien! ¡Pero no deberías de dejarlo por ahí suelto para que se coma todo lo que quiera! ¡No es un cachorro! ¡Qué le has hecho, él ya! Mike, no seas malo. Mike, no seas malo. Si te grabara, ¿qué le hiciste? ¡Buenos días! ¡Vengo a ver al cachorro! ¡Bro, te trabajo como el raptor! Pero... ¿Y este cuento trabajo tiene? Me cago. A ver esa boca... Sí, es lo que me temía. ¡Es una intoxicación por chocolate! ¡Ahora chocolate! ¡Hobre Willy! Bueno, bueno, menos mimos y más vigilarlo. Pero no lo entiendo. He puesto en el estante más alto todo lo que podía sentarle mal. ¿Todo? ¿Seguro? Sí, seguro. A no ser que... ¡Uy! Ya, ya sospecha, ya sospecha. ¡No me lo puedo creer! ¡Mike! ¿Qué... ¿Has dejado el chocolate en el estante de abajo? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque eres el único que come chocolate en esta casa. Y yo lo dejé arriba del todo. ¡Es que arriba del todo no llego! ¿Estás diciendo que le han dado chocolate al perro? ¡Pero es que se han vuelto locos! ¡No ha sido una buena idea lo de la escalera, Trolli! ¡¿Qué?! ¡Tranquilo! ¡Un descuido lo tiene cualquiera! ¡Tampoco es para tanto, ¿no? Está un poco malito, nada más. ¡Se va a morir Willy, perro, bro! ¡Puente entre la vida y la muercho! ¡¿Por qué no me escuchas?! ¡Y creo que es Trolli ni igual! ¡No puedo más! ¡Nunca me hace caso! ¡Casi nos mata al perro! ¡Casi se nos muere Willy! ¡Si así querer, tendremos más cuidado! ¡Se va a poner bien, ¿verdad?! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Si se va a poner bien! ¡Abre que tenemos que observación! ¿Observación? ¡Tiene que reposar! ¡Reposar! ¡Ah, claro! ¡Claro que sí! ¡No, pobre Willy, perro! ¡Mira, Willy, perro! ¡Mira, Willy, perro! ¡Puerecito! ¡Pero qué haces, Trolli! ¿Qué pasa? ¡Qué he hecho! ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Ese es el sitio de Willy! ¿Cómo dices? ¡Es el lado más calentito del sofá, ¿no? ¡Venga! ¡Fuera, fuera, fuera! Ahora, Val, quiero utilizar a Willy para molestar a Trolli. ¡Así, tapadito! ¡Manco, cómo lo botó! ¡Cómo lo botó! ¡Lo quiero ahogar, bro! ¡What the fuck! ¡No digas palabras rotas! ¡Que esto lo hacemos por tu bien! ¡Y tú, ojito con poner la tele muy alta! ¡Que los perros tenemos un oído muy fino! ¿Entendido? ¡Mike! ¡Ah! ¡Y prepáranos un oído! ¡Bueno, ese es verdad! ¡Que le va a sentar muy bien! ¡Que se puso tóxico, bro! ¡Está tóxico! ¡Esto nos pasa por adoptar un perro! ¿A quién se le ocurriría? ¡Bueno, sí se le ocurrió a Mike! ¡Bueno, en fin! ¡De hipotenusa! ¡Se puso tóxico! ¡Re tóxico el Mike! ¡Este capítulo estuvo muy divertido! ¡La verdad! ¡Demasiado entretenido! ¡La verdad que sí! ¡La paradoja que llega! ¡Que da este capítulo! ¡Es que a los perros no hay que darle chocolate! ¡Porque es tóxico para ellos! ¡Se pueden morir, eh! ¡La verdad que sí! ¡Eso nos enseñó el capítulo de hoy! ¡Bueno, hasta aquí el video! ¡El video del huesito lo van a tener futuramente en el canal! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao, chao!